1. En aspa, 4 por 3, 12. Copiamos el signo menos. En aspa, 5 por 2, 10. Multiplicamos los denominadores. 5 por 3, 15. Operando en el numerador, 12 menos 10 es 2. Copiamos el denominador 15. El resultado, 2 quinceavos. Pregunta 2. En aspa, 7 por 5, 35. Copiamos el signo menos. En aspa, 8 por 4, 32. Multiplicamos los denominadores. 8 por 5, 40. En el numerador, 35 menos 32 es igual a 3. Copiamos 40. El resultado, 3 cuarentavos.